La noche de Halloween Hay un montón de gente con antorcha disfrazada, se lo estoy llamando Es una pasada, está todo el mundo disfrazado, tío Pero no veo lo que hay por allí de la gente Pero son antorcha, gente disfrazada que dan vueltas Y ahora después vamos a una fiesta, pero en el pasacalle que hay No vemos gran cosa, pero es muy guay Cuando la gente se separe veremos más Ahí está Alba, Luque y su amiga Un hombre pasando por medio No sé si se va a ver algo, pero mirad No sé si se va a ver, no sé si se va a ver Bueno, hay gente vestida de árboles bailando, ¿vale? Con fuego Y es porque, bueno, voy a explicar la historia I know the history of this ¿Sí? Yes, I know Es el fin de año de... Celtico Y aquí por lo visto antes Vamos, su lengua es la Celtica, no sé qué Tenían relaciones con esta gente Y... Es que quiero grabar y a la vez que hablo A ver, no se me escucha Total, que están celebrando como el fin de año Como nosotros el 31 de diciembre Mientras juguemos en las uvas Y eso es como nuestro fin de año Pero el fin de año celtico, Alba Celebran el fin de año Mañana hay un año nuevo Mañana es 2013 ¡Qué guay! Es el fin de año celtico Tengo que comprarnos 12 algo 12 cacahuetes, 12 uvas, 12 algo 12 cupcakes ¿Puede ser? 12 trozos de pasteles de la pastelería cara 12 trozos de chocolate verde ¡Guau! ¡Guau! Vas a saltan al asma del edificio ¡Guau! El asma del edificio de incendio salta ¡Guau! ¡La alarma! ¡La alarma! Hay un grupo de percusión todos disfrazados de Diablo niños y niñas, vale, un montón, un montón tocando música muy guay, escuchar ¿Qué? No, no, revivir Revivir Esta parco es... Está? Esta es un... en el fuego 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 Ahora En el fuego Él 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aquí bailando, música tipo africana. Gracias. Hola a todos. Estamos ahora mismo en Teviot, que es uno de los edificios de la universidad y está hoy ambientado para Halloween. Consta de varias habitaciones y en cada habitación hay una música distinta. ¿Te lo voy a enseñar? Sí. Aquí está todo el mundo hoy muy caracterizado. Una de ellas es una discoteca. Lo voy a enseñar. No todo es discoteca, también hay sala de relax como esta, en la que la gente se sienta, se toma su bebida y ya está. Hay un montón de habitaciones, habitación de una música distinta, la que os he enseñado es la discoteca. Pero también hay habitaciones que hay música un poco más relajante, música de jazz y unos métodos con la guitarra. Muy bien, y este edificio suele ambientarse los días que hay algo pequeño, por ejemplo, Halloween, por ejemplo, fin de año, el inicio del curso también hubo una fiesta, y nada, voy a enseñar la entrada, que es muy bonita. Aquí tenemos una brujita. La portada. Un momento. La portada es... ¡Qué frío hace! Es como un castillo. ¡Mirada! Esto es The Viewer.